Telecolor te invita a disfrutar en Tendencias. Conoce lo más novedoso de las plataformas digitales. Todo en tecnología y marketing. Recomendaciones para tu buen estado de salud, amenas entrevistas y noticias de marcas en Tendencias. Cine, moda, cultura y espectáculos. Ots, Náñez Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente. Tendencias por telecolor.com ¡Gracias!